hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sila turcoglu está esperando a halil la luz verde del amor la famosa estrella de televisión sila turcoglu dio luz verde a halil cuyo nombre últimamente ha estado frecuentemente involucrado en rumores de amor según su círculo más cercano turcoglu anunció que estaba dispuesto a llevar su relación con halil más lejos los amigos de turcoglu afirman que los dos son cercanos desde hace un tiempo y que creen que su relación ahora debería hacerse oficial se dice que halil está muy entusiasmado con este tema y está listo para dar el paso que turcoglu estaba esperando según los rumores turcoglu y halil suelen pasar tiempo juntos y su cercanía atrae la atención de todos la sinceridad y el apoyo mutuo del dúo en los eventos a los que asisten juntos no pasan desapercibidos las cuentas de redes sociales de turcoglu también revelan su relación con halil los románticos mensajes que comparte y las fotos que se toman juntos despiertan la curiosidad de sus fans y seguidores qué pasa con halil según su círculo más cercano halil también siente profundos sentimientos por turcoglu y está muy feliz de estar con él la luz verde de turcoglu para que el dúo lleve su relación aún más lejos podría abrir una nueva página en su relación como resultado este nuevo desarrollo entre sí la turcoglu y halil creó un gran impacto en el mundo de las revistas los fanáticos y seguidores esperan ansiosamente ver qué harán el dúo juntos todos los ojos están puestos en cómo se desarrollará esta relación asterisco asterisco luz verde llena de amor de sí la turcoglu a halil te estoy esperando asterisco asterisco la famosa estrella de la serie de televisión sí la turcoglu rompió el silencio sobre su mundo romántico y emocionó al mundo de las revistas con el mensaje abierto que envió a su amigo cercano halil el misterioso mensaje compartido por turcoglu en sus cuentas de redes sociales se interpreta como el presagio de una nueva era en la relación entre ambos según los allegados de turcoglu se afirma que ha reunido el coraje para expresar abiertamente sus sentimientos a halil con quien es cercana desde hace mucho tiempo y que quiere llevar su relación más allá en el mensaje publicado por turcoglu expresó sus profundos sentimientos por halil con las palabras te estoy esperando lo que despertó la curiosidad de sus fans y seguidores de la revista si bien este desarrollo romántico puede conducir a la apertura de una nueva página en la vida de turcoglu se dice que halil no deja estos sentimientos sin ser correspondidos y está muy feliz de estar con turcoglu se afirma que los dos pasan tiempo juntos y su sinceridad aumenta día a día tras el mensaje de turcoglu atrajo gran atención en las redes sociales generando un gran entusiasmo entre los fans del dúo mientras los seguidores esperan ansiosos que sucederá en la relación de turcoglu y halil las fotos de la pareja que revelan su sinceridad y felicidad en los eventos a los que asisten juntos son muy apreciadas como resultado este mensaje romántico que revela los sentimientos de sila turcoglu por halil fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas si bien este nuevo paso en la relación de turcoglu y halil dejó a sus fans y seguidores preguntándose lo que harán los dos juntos en el futuro se ha convertido en un tema de gran curiosidad asterisco asterisco mensaje romántico de sila turcoglu a halil te estoy esperando asterisco asterisco la famosa actriz de series de televisión sila turcoglu compartió un mensaje romántico para su amigo cercano halil en sus cuentas de redes sociales y esta publicación tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la declaración de turcoglu te estoy esperando se interpreta como el comienzo de una nueva era en la relación entre ambos según los allegados de turcoglu se afirma que decidió expresar abiertamente sus sentimientos a halil con quien es amigo desde hace mucho tiempo y quiere hacer oficial su relación este paso de turcoglu se interpreta como que los sentimientos de halil no son correspondidos y la pareja está muy feliz de estar junta tras este mensaje que atrajo gran atención en las redes sociales las acciones de turcoglu despertaron gran curiosidad entre sus seguidores las fotos del dúo que reflejan su sinceridad y felicidad por los eventos en los que salen juntos son muy apreciadas por sus fans el romántico mensaje de turcoglu a halil causó gran repercusión en el mundo de las revistas y provocó nuevas especulaciones sobre la relación de los dos si bien las posibles nuevas aventuras que vivirán juntos turcoglu y halil ilusionan a sus fans y seguidores se espera con ansias el futuro de la pareja como resultado el mensaje romántico de sila turcoglu generó gran interés en el mundo de las revistas y anunció un nuevo comienzo en la relación de pareja las emotivas declaraciones de turcoglu y su cercanía con halil se han convertido en un motivo de gran curiosidad entre sus fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós